¿Y? Pues no está. Pero si ahí dejó la moto, seguro va a regresar. ¿Qué hacemos? Pues si hay que esperar, seguro va a volver. ¿Se puede hacer algo más en este pueblo que meterse en un bar y emborracharse hasta morir? A ver, eso no lo voy a discutir contigo, Fresita. Si no te gusta, te puedes largar de aquí. Pues hay que esperar, entonces, ¿OK? Ey, ahí está. El que se está acercando a las motos. ¿Dónde? El que se está acercando a las motos, es el único. Ya, ya. A ver, muchachos, lo suyo. Ahí está. Ese es Blood Garrido, vamos. ¿Cómo es lo suyo? ¿Qué van a hacer? ¿Qué le van a hacer? ¡Altoli! ¡Policía! ¡Altoli! ¡No te pones! ¡Altoli! ¡Altoli! ¡Policía Garrido, necesito una ambulancia urgente! ¡Ah! ¡Carajo! 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 ¿Qué hacía la policía ahí? ¿A mí qué me preguntas? ¿Yo cómo iba a saber que iban a estar ahí? Pero seguramente si nos vieron, ni han de estar detrás de nosotros. Lo mejor que puedes hacer ahora es largarte de este pueblo, se va a poner peor. Así como si fuera tan fácil. ¿A dónde quieres que me alargue? No, no es mi problema. ¿Cómo que no es tu problema? Tú me tienes que ayudar. Ya te ayude suficiente diciéndote que te largaras de aquí. Sí, sí. Bájate. No me voy a bajar. Bájate. No me voy a bajar. Bájate, te estoy diciendo que te bajes. ¿Qué le pasó a Fernando? ¿Cómo está? Lo están operando. Tiene una herida de bala. Pero va a sobrevivir. ¿Te importa? Antonio, por favor, no me molestes ahorita. Tú no nos molestes más a nosotros. ¿Qué te ha pasado, Laura? Te has convertido en una pesadilla. Le has hecho la vida imposible a Fernando y has puesto en tela de juicio a todo el departamento de policía. Ya para con esto de una buena vez. ¿Cómo pasó esto? ¿En dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Estaba trabajando. Y punto. ¿Te vas a decir cómo está Fernando? También lo voy a investigar por mi parte. Te recuerdo que sigo siendo su esposa. Por eso mismo. ¿Qué te importa más? ¿Tu noticiero? ¿O la salud de Fernando? ¿Eh?